¿Dónde vas de vacaciones? Dirme, dirme si a la costa azul o al pantalón los hurones Ya tenemos otra rea aquí a los dos españolitos el que va de montería aquí el que va de montadito Yo soy la España de breza y de botín de duteza y de infanta la del palco del Madrid soy la España de botín de pandereta y charanga del pequeño Nicolás la copeta nacional soy la España de Berlanga Soy la España de Berlanga Gracias